¿Qué tal mis amigos? Nosotros somos el Conejo y su clica norteña directamente desde Culiacán, Sinaloa Para todos ustedes, en las cámaras de mi compa Servando ZL Se llama Recuerdos de la Infancia, autor original de mi compa Conejo Que suene bonito, primo, dice Hola compadre, puro Conejo ahí gato Y desde muy chico de edad, yo quise ser y de los granetes Y no más miraba pasar, puras troconas giganetes Una licon y una comer, con gente armada y blindaje Por no tener pa' estudiar, a la salida del arete Me pusieron a sembrar, tantita verde y radiante Cuando hay la necesidad, y no queda más que adorarle A todos los que me oyen, aquí les cuento esta historia Porque en el rancho así vive, la gente pobre y cabrona Ese maldito gobierno, nos olvida y nos traiciona Y me tenía que levantar, a las seis de la mañana Un cafecito y un pan, eso yo desayunaba Para poder aguantar, las horas de mi jornada Eso fue lo que aprendí, con mis amigos de infancia Ay, fue que yo descubrí, que mal yo me la pasaba En vez de darle a la escuela, en la mafia yo pensaba A nada le tuve miedo, pero no vives a gusto Tarde o temprano te llega, y te vuelves un difunto Desde el rancho yo les canto, aquí les dejo un saludo Por un conejo 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 CC por Antarctica Films Argentina